Buenas, buenas, queridos amigos, amiguitos, ¿cómo están ustedes? Ay, yo sé que han estado, pues, muy pilosos estudiando y organizando, pues, sus tiempos y diseñando, pues, todo el espacio. Bien, no hablemos más y empecemos porque llegó la hora más esperada de la semana. La hora, listos, a mover otros, todos, papá, mamá, abuelo, tío, chismosito, y los niños y las niñas. Bueno, conmigo llegó la hora. Bienvenidos a esta hora, la más especial. Y hoy les traigo, pues, un cuento, así que me encontré de colores divinos. Se llama Lagartos Verdes contra los Rectángulos Rojos. Lo escribió un vestido, Antony. Vamos a ver en esta gran contienda. ¿Quién ganará la pelea? Pues, imagínense que hace muchos, muchos años, en un país muy lejano, cerquita, vivían unos lagartos verdes y vivían unos rectángulos rojos. Pues, claro, los lagartos eran verdes y los rectángulos eran rojos, pues, claro. ¡Ay! Y entonces estos, estos dos estaban en pelea y se la pasaban peleando unos con otros. Los lagartos verdes contra los rectángulos rojos. Los lagartos, perdón, los rectángulos rojos contra los lagartos verdes. Uy, esos se pegaban unas mechoneadas, se pegaban unos contrabiles, peleaban unos contrabiles. Entonces, no, eso era, en ese país era una cosa, pues, de miedo. Y entonces los lagartos verdes hacían todo lo posible por vencer a los rectángulos rojos. ¡Ah! Miren ese montón de lagartos, pues, que habían. Y entre todos se unían y peleaban. Pues, para eso sí, para eso sí, ¿no? Para eso sí se unen. Y entonces los rectángulos rojos eran más inteligentes que los lagartos verdes. ¡Ah! Y los arrinconaron y los pusieron como en un circulito. ¡Mirá! ¡Ah! Y entonces los rodearon. ¡No! Y eso me choneaba para acá, me choneaba para allá. Eso se jalaban los pelos aquí. Se mordisqueaban. ¡No! ¡Era terrible, muchachitos! ¡Ay! Yo espero, pues, que en sus casas no pase esto. ¡No, no, no! ¡No lo permitan! ¡Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro cuerpo! ¡Ah! Y entonces los rectángulos rojos hacían todo lo posible por vencer a los lagartos verdes. ¡Y les pegaron una arrinconada! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! Pobres lagartos verdes, todos arrinconados. Imagínense, se ponían verdes, 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 pobrecitos. ¡Ah! Pero los lagartos eran más fuertes porque tomaban chocolate y comían buena proteína. ¡Mirá! ¡Ah! ¡Uy! Esos lagartos verdes eran todos potentes y arrinconaban a los rectángulos rojos. Iban empatados uno a uno, pero se se habían hecho niando así. Se jalaban de los pelos. Se mordisqueaban. ¡No! ¡Niños! ¡Niñas! Esto era terrible. Uno entraba y en la esquina ya escuchaba la gritería. ¡Ay! Yo espero pues que en sus casas no pase eso, ¿no? Sino que se grite pues de alegría, pero no de gritar de desespero. ¡Ah! ¡Ah! Hasta que un día, un lagarto así chiquito como ustedes, un lagarto verde llegó y dijo, ¡Ajá! ¡Bueno! ¿Y por qué están peleando ustedes? ¡Miren ese lagartijo acá! ¡Ah! Y entonces él se separó así todos y me dijo, ¡Bueno, bueno! ¡Explíqueme! ¿Por qué están peleando ustedes? ¡Ah! ¡Pero imagínense mis niños! ¡Ay! ¡Algo terrible pasó! Salió un rectángulo rojo. ¡Ah! ¡Ah! Y lo aplastó. ¡No! Pues desde ahí se armó la tercera guerra mundial. ¡Eso! Se jalaban los pelos otra vez. Pues mira, se subían unos en otros. Rodeaban a los rectángulos rojos. Los rectángulos rojos no se dejaban vencer. Peleaban para acá y para allá. Se movilizaban todos para un lado y para otros. Había tremenda gritería. Eso era una chichonería. Decía mi mamá cuando uno era chiquito y hacía mucho ruido. ¡Ay! ¡No, no, no! Y lucharon. Y pelearon. Y lucharon. Esto era un país donde había mucho caos, mucho desorden. La gente vivía estresada, vivía amargada, triste y quírica. Vivía así pues llenos de moretones porque las peleas eran muy duras. Imagínense mis queridos niños y niñas. ¡Ay! Y pensemos pues cómo le vamos a ayudar a esto. Porque si tú estás pasando una situación así, los adultos tenemos que ponerle un paré. ¡Ah! Cuando un día ya estaban muy cansados y no pudieron pues luchar más. Estaban así sedientos, con hambre, pues toda la energía buena. La malgastaban peleando. ¡Pues! ¡Tan tonticos estos! ¡Ah! Y entonces un día se paró un rectángulo. No era muy grande. No, era como de independientes. Y dijo así. Bueno, ya es suficiente. No más peleas, no más gritos, no más rodillazos, no más jalones de pelos. Ya hemos sido suficiente hasta aquí. Ya hemos hecho el caos. ¡Eh! María María y esto no puede continuar así. ¡Ay! Y entonces mis niños, ¿saben qué? Se pusieron de acuerdo y acordaron una treca. Los lagartos verdes se reunieron y pensaron y analizaron y reflexionaron. Y dijeron, vamos a hacer un alto en esta guerra. ¡Ah! Y así mismo hicieron los rectángulos. Se reunieron, se juntaron, dialogaron, pensaron y reflexionaron. ¡Ah! 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 ¡Mira! Los rectángulos rojos se convirtieron en un gran edificio. ¡Ah! Y los lagartos vivían dentro de ellos. Y en este país, desde ahí, empezaron a vivir en paz. ¡Eh! ¡Ah! Me encontré este y me encantó el día. ¡Ay! Este pues para los niños. Bueno, mis queridos amores, mis queridas familias. Y hasta aquí llegó la hora… ¿listos? ¿Listos? Y hasta aquí llegó la hora… ¡Cuchy! 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 ¡Nos vemos pues en 15 días! ¡Esperen el próximo cuento! ¡Un abrazo pues! ¡Y no se te olvide dar like! Y hazte pues un asiduo visitante de nuestro canal de YouTube de la Escuela Maternal. ¡Un abrazo y un beso para todos! ¡Hasta luego!